...mayor real y constitucional de San Francisco Javier de Chaca, quiero hacer entrega del título honorífico que esta universidad otorga a quienes han servido, a quienes nos han orientado en el que hacer agarras, quiero entregar y colocar esta mandala que los de conozco. La dignidad, tan querida y amada por el pueblo de Sucre, tiene un historial glorioso, inigualable, pues desde el inicio contribuyó a formar en su identidad a la persona integralmente, buscando la dignidad y la grandeza moral de ella, mirando siempre al hombre, cuerpo y espíritu. Está bien claro para los cristianos que el progreso integral de la sociedad no depende sólo del avance científico-tecnológico. La ciencia no es el único camino para entender a la persona humana y la creación. Está también la fe. No se puede prescindir de la fe. La ciencia y la fe son como dos órdenes de conocimiento. Han de converger para ir al encuentro de la verdad integral, que tiene su origen en Dios, que aparta a la persona del mal y del vacío existencial tan fuerte en nuestra época. La revelación divina expresada en la Sagrada Escritura, lo que llamamos la palabra de Dios, es la fuente indispensable para llegar a la verdad auténtica. Gracias, muchísimas gracias, queridas autoridades, querido magnífico rector, por la amable disminución otorgada, sepan que siempre les tengo y les tendré a todos a esta universidad en mi corazón, la Universidad de San Francisco Javier, madre de todas las universidades de Bolivia. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 —gonsejo all W motivo. Acabo de venir de la universidad, donde fui distinguido, con ese título de scarcity, Juan Frías Serrat. La Casa de la Ciencia y del Saber. Me sentí muy a gusto, no por exorcizar a la universidad, como hace años publicaba un periódico, esta tarde será exorcizada por el archulipo la universidad. Pero llego ahora a esta casa donde el saber y la ciencia si no se hace vida en esta casa del pueblo no sirve para nada, sin duda alguna con el pueblo. Queremos caminar con el pueblo y esta condecoración de esta guerrillera y gran mujer que luchó hasta dar lo mejor de sí, sus hijos, por la libertad, la independencia del pueblo boliviano y de este departamento de Yukisaka, pues que siga siempre adelante. La condecoración me da fuerza también para amar y respetar a este pueblo con su idiosincrasia, con su cultura, con sus grandes dotes de humanidad que tiene nuestro pueblo y sus expresiones de religiosidad popular que siempre me han gustado y que he practicado y vivido juntamente con el pueblo. Gracias. Gracias.